Esto es la movilización de un petitorio que tiene hecho a Prozca. Nuevamente, 10 de noviembre de 2022, estamos presentes frente a la Casa de Gobierno, manifestándonos porque el Gobierno no dio las respuestas adecuadas como corresponde para todos los trabajadores de salud pública de la provincia de Catamarca. ¿No hubo avances en las negociaciones con el Gobierno? En el Gobierno puso actores del lado de él, que es para distraer. Y realmente en los diálogos últimos no hubo resultado, porque los resultados de los que se habla son de los mismos que impusieron hace unos meses atrás. No hay resultado concreto de un avance de 2022, un petitorio que tiene hecho para todos los trabajadores, solamente dio a un sector pediátrico y de terapia, nada más. El resto fue miseria. Mientras tanto, el propio Gobierno avanza en las negociaciones con ATE y Autoconvocado. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, con ellos acordaron miseria en agosto. Acordaron los descuentos, acordaron y tramaron los despidos con varios de ellos. A otros lo usaron, pero realmente acordaron. No hay una presentación de un desacuerdo de esa fecha. Y nos perjudicaron con descuentos a toda la provincia y con miseria. Y a la vez ellos con eso justifican que ya tenemos el aumento. O sea, son parte de este acuerdo de gobierno que nosotros lo hemos advertido que no se debía hacer. Porque realmente por eso tenemos un petitorio donde fue evaluado de toda la provincia, con los trabajadores en los distintos centros asistenciales. ¿Hay voluntad por parte de la prosca en Yesobel el conflicto? Totalmente. Si ya ponen la plata, ya se puede levantar el conflicto. Esto es así. Si ya nos dicen que pasemos más tarde a cobrar nuestro petitorio, lo levantamos al conflicto. ¿Pueden ceder ustedes sus pretensiones económicas? Nosotros podemos ceder siempre. Siempre y cuando esté a la altura de las circunstancias de nuestro petitorio. Porque realmente hemos pedido un piso a un sector, le dio el doble, y ahora quiere que nosotros nos conformemos con miseria. No lo podemos permitir. ¿El paro continúa? El paro va a continuar. Se está hablando de mantener hasta el momento las medidas, hasta el 10 de febrero, donde se le va a llamar a la nueva asamblea. Al menos que el gobierno extorsione, traccione contra los trabajadores, haga descuento, vamos a volver a ser fuertes.